Más información www.mesmerism.com 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 Valentín Trata de hacer una reforma para el medio ambiente En cuanto a las bolsas ecológicas Tenemos que cambiar las bolsas plásticas Por unas vacunas de tela que se puedan recifrar Para que no cause tanto daño al medio ambiente Nos dieron la capacitación de como hacer las bolsas, las medidas Nos enseñaron como maniobrar las máquinas Como calibrar, nos enseñaron todos los procesos Que hay que hacer, la medición y todo Y la verdad muy agradecido con la capacitadora por enseñarnos Y por darnos la oportunidad de aprender Hace un par de años docentes se acercaron a la escuela Volvieron la puerta y me vinieron a preguntar ¿Cómo se hace una cobertiva? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son las contingencias? ¿Los pasos para poder llevar a cabo un trabajo? Y a nivel escolar, nosotros los abrimos puertas para adentro Lo que es la lucha y el trajinar para poder llevar a cabo Y llevar adelante una cooperativa Y ya no pensábamos que estábamos preparados como para hacerlo Y decir, bueno, vamos, pensamos en la palabra para adivinar Porque fue algo que resultó de la acción y del trabajo comunicativo con la escuela Que de a poquito fue arrancando, la escuela fue insistiendo Y nos fueron convenciendo de a poquito Porque nos fue gustando esta idea de poder transmitir lo que uno va aprendiendo Y que lo que uno transmite sirve para la comunidad Que empezara a tener personas formadas ya desde chico en el ambiente cooperativo En el sistema cooperativo Y la idea de trabajar en sociedad está muy buena Y después, hoy, estamos rubricando esto Para que es el primer paso Hoy ya está el primer paso Se cumplieron un montón Pero hoy estamos en el paso En el paso donde decimos Ya están, ya se conformaron Pero esto es un trabajo El trabajo tanto de las personas que capacitaron Las personas que tuvimos a cargo Tanto de relacionarlo y entrenarlo En lo que es la vida de la cooperativa Junto con la gente del municipio Muchísimas gracias Muchísimas gracias por acompañarnos en este proyecto Muchísimas gracias por acompañarnos en este proyecto Muchísimas gracias por acompañarnos en este proyecto Gracias por acompañarnos en este proyecto Muchas gracias nosotros como decía hoy Valentino agradecemos un montón a Enhebrando Metas agradecemos un montón a Enhebrando Metas que nos abrió las puertas de su cooperativa y a las chicas, a Pamela y a Cata que sí, pusieron toda su paciencia su tiempo para enseñarnos lo que aprendimos gracias a ellas y a su acompañamiento, así que eternamente agradecidos desde la cooperativa AmbienCop muchas gracias un lote de 4.000 metros cuadrados, una de las más grandes que tenemos en Parque felicitaciones el evento de unidad de transporte para Hacienda felicitaciones 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 siempre una vez al mes estamos trabajando para impulsar lo que es clave para nuestra ciudad para la región y para toda sociedad para el desarrollo real es fomentar que nuestros emprendedores nuestras empresas puedan crecer que puedan crecer ellos mismos y que puedan mirar posibilidades de empleo a otras personas y la entrega del lote de crecimiento y consolidación de este parque industrial significa eso por otro lado resaltar lo de la cooperativa porque es un proyecto de triple impacto tenemos el impacto social donde afianzamos el concepto del cooperativismo en los jóvenes que es muy importante para toda sociedad tenemos el impacto ambiental porque el objeto de esta cooperativa es trabajar en cuestiones ambientales en este caso el primer proyecto tan importante generar el reemplazo de las bolsas de plástico en el super por bolsas ecológicas y tercero por supuesto la posibilidad de desarrollo económico de estos jóvenes que ya en la etapa secundaria conozcan lo que es emprender lo que es trabajar poder vender estos productos para tener su propio sustento así que la verdad que muy contentos y ya tenemos